En la sala penal de San Juan del Urigancho continúa la audiencia por el caso del asesinato de la cantante Alicia Nelgado. Acaba de concluir exactamente 11 y 55 de la mañana con la declaración de cinco testigos. Entre ellos ha estado Janet Magaly Rodríguez Sánchez. Ella es pareja de Luis Espinosa Antunes, él es medio hermano del asesino confeso César Mamanchura. Así también se presentó policía Aldo Alpaca. Él participó en Piura, él participó tomándole el acta de entrevista policial personal a César Mamanchura. ¿Cuántas veces usted ha ido a hacer este tipo de comisión? Bueno, será unas nueve, diez veces que he viajado a provincia por comisión del servicio. Acompañado de un coronel y de un teniente y en avioneta. A fin de clarecer un hecho delictuoso. Señor, por favor, contésteme lo que le pregunto. Es que usted no me deja contestar, doctor. Usted no me deja contestar. Si usted me permitiera contestar, usted me hace la pregunta y yo contesto. Perdón, señor. Esa es su respuesta. Esa es su respuesta y nos atendemos a su respuesta. Lo que quiero saber es si lo que está en esa acta es justo lo que hizo el señor Mamanchura. ¿Usted es testigo de eso? Sí, sí, doctor. Yo soy testigo y pienso que el doctor Mamanchura ahí se sinceró. Pienso usted. Muy bien. Creo, en mi manera de ver. Gracias. 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 Gracias.